¡Suscríbete! ¡Mira con llave las puertas y poca lleva! ¿Pero con la misma? Con la misma y no huele, no huele. ¡Qué bonito programa este del Encantado de Perro! Desde luego ese hombre que tiene una paciencia de hierro. Nada más que entra por la puerta y coge al perro, le dice ¡Chef, aquí al lado mío! Hace poco, más o menos, como yo hago con mi marido. ¡Shh! ¡Esto pa' mi marido! Ese hombre con los perros reina un montón. Esos ropa y lino, vea tú lo fielos que son. Con los perros ha ganado un perraje. Como un día de tus perros, coja y lo mate en un arrebato. Verás como al entierro de ese gallo para que hay cuatro gatos. ¡Vamos, vamos! Después de limpiar todo el día. ¡Pim pam, pim pam, pim pam! Y suelo con leería. ¡Pim pam, pim pam, pim pam! ¡Que deja mi tacita de plata! ¡Como los chorros del oro! ¡Y como me venga a ir criticando y a mi cara y lo quiera bizcotear! ¡Cuidadito por la begui! ¡Lo que vaya a remar! ¡Un aplauso para ustedes mismos! ¡Cuando digo para ustedes se los doy más fuertes! ¡Qué cobazo más grande lo de las tetas de silicona! ¡A la que se la puso se la han quedado después por gona! ¡A todas se la han descambiado menos a mi cuñaca! ¡El que se la puso era un mala sombra! ¡No le descambió las tetas por no llevar el ticket de compra! ¡Ay! ¡Eh, toda esta mía! ¡La que yo llevo puesta es lo mejor! ¡Es silicona pero no tiene deformación! ¡Me la visto mi Mario que es cristalero! ¡El mismo me la rellena! Y no me sale nada de cara! ¡Me echa la silicona que la ha sobrado de las mamparas! ¡Vamonos! Después de limpiar por día, pim pa, pim pa, pim pa, el suelo con leía, pim pa, pim pa, pim pa He dejado mi casita de plata, como los chorros del oro, y como me pecan Y es criticando y a mi caído, quien a mi sodea, cuidadito con la pelín, no te vayas remada Gracias por ver el video